Muy buenas tardes, soy el estudiante Miguel Alejandro Prisado de Bajumete, del Instituto Educativo de la Universidad de Fátima, integrado del grado 11 y 5. Y hoy les vengo a presentar mi cuento titulado El COVID-19. Se dice que era ciudadano en el año escolar 1919, el Instituto Educativo de la Universidad de Fátima, todo transcurría con normalidad. Pero en el mes de marzo del 19, sucedió algo que paralizó y atemorizó a toda la comunidad educativa. Todo sucedió cuando ingresó un estudiante llamado COVID-19, en la procedida de la ciudad de Guajillísima, cual lució un aspecto temoroso que generaba miedo. Su cuerpo era un gran círculo de color verde, sus ojos eran grandes y rojos, con su nariz abutada y achatada, no tenía manos ni pies. COVID-19, al mirar la actitud de los miembros de la institución educativa Fátima, se enfureció tanto que su cuerpo se observaba de diferentes colores y a su vez lanzó llama por sus ojos, digo, me multiplicaré hasta que extermine a cada miembro de este plantel. Escurrieron 15 días de encierro en certidumbre y medio, donde la comunidad educativa no sabía qué hacer. Para librarse de aquel estudiante temeroso, pero de repente, una noche cualquiera, un estudiante soñó que para librarse y protegerse de COVID-19, deberían usar guantes de amor, tapabocas de sinceridad, gel antibacterial de alegría, y lavarse las manos con jabón de irresponsabilidad todos los días. De esta forma, desaparecería el terrible y malignó COVID-19. Al despertar, el estudiante reunió a los demás para comentarle todo lo que había soñado. En la reunión, hablaron muchas cosas, hasta que tomaron la decisión de estar unidos en todo y de esta forma vencer a COVID-19. De esta forma, pasaron otros 15 días, donde se les notaba un gran cambio a la comunidad educativa Fátima. Mostraban los actos de solidaridad, humildad y respeto. Los miembros de la comunidad educativa se sintió apenados. Tan apenado estaba, que tomó una decisión importante para todos. La decisión era perdonarlos y desaparecer del plantel educativo. Los organizó para hacerles saber su decisión, mientras COVID-19 se dirigía hacia ellos con palabras dulces que hacían notar su gran arrepentimiento. Les hablaba con su rostro triste y con lágrimas en sus ojos, pero ellos al ver el gesto de gran bondad se sintieron culpables y terminaron también pidiéndole perdón. Desde ese momento, todo cambió en la comunidad educativa de Fátima, todo volvió a la normalidad. COVID-19 cambió de forma impresionante, siendo un estudiante responsable, respetuoso, solidario y amable con otras personas. Se le olvidaron los malos momentos que vivió en los días pasados. Para todos, la experiencia les dejó una buena enseñanza. Unidos, gritaron, tribilín, tribilín, este cuantico aquí del fin. El objetivo que nos dejó una buena reflexión significativa de que una mala actitud que tengamos con alguien puede cambiar en la vida a tal punto que esa persona empiece a tener mal comportamiento, que se reflejan en cosas perjudiciales como para él como para otros. Lo que le sucedió al personaje principal del cuantico COVID-19 fue juzgado de una manera cruel por su aspecto físico. Los miembros de la institución educativa mostraron una actitud mala hacia él sin darse la oportunidad de conocerlo realmente como él era. Lo importante es que tanto como Fátima y Paz y los miembros de la comunidad educativa reconocieron sus errores empezando una vida de Nueva York Unidos. Llegaron a la conclusión que con hermandad y respeto lleva siempre el camino de la paz. Quiero también agradecerle a Dios, primero que todo, por darme la sabiduría para poder realizar este cuento y darme la oportunidad de participar en este concurso. También agradecerle a mi mam, a mi madre y a mi docente de lenguaje, la profe Dilma Moreno. Agradecerle a la coordinadora Hilda y al señor rector. Muchas gracias.